¡Aplausos! 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 Hasta aquí se terminó. Ahora vamos a cumplir verdaderamente la promesa. Hemos venido porque estaba... Yo sabía que esto podía pasar, pero esto también nos va a servir. Esta derrota nos golpeó igual que los otros. ¿Estamos muchachos? Vamos a levantar la cabeza y vamos a seguir. Aquí hacemos... Termina, mezclamos y damos de nuevo. ¿Está? Vamos a poner el otro partido. Y los quiero a todos entrenando. Significa todo, todo. Porque tenemos que seguir. Chicos, hay que seguir. A esa señora y a ese padre. Hoy... Hemos fallado. Este es un partido. No hemos fallado. Hemos tratado de ser los mejores. A partir de ahora no hay que fallarle, ¿no? A partir... Vuelvo a los jugadores de la reserva de Ñuberi. Esperamos hacer una promesa y él aquí. Vamos a luchar hasta el final. Hasta llegar a los objetivos que queremos. Que es salir campeón. Que es lo que quería nuestro amigo Alexi. Nuestro hermano. Y vamos a hacer todo lo posible para poder cumplir eso. Y lo vamos a hacer a los padres. Todos los partidos. Son testigos de que nosotros... Vamos a dejar todo en la calle por ahí. Dale, ya se va a hacer. Dale, ya se va a hacer. No hay ningún serwor de él. Tiene que tener que conocer pecan el cuento. No hay ningún ser grupo no hay.